Vamos a hablar acerca de la alfombra verde, pero ya en torno a la subasta de aquellos trajes espectaculares que se ha visto aquel domingo. No sé si los trajes de Leonel y Héctor van a estar dentro de esta subasta, pero a ver, vamos recordando y hablando un poquito más de esto. El precio base para la subasta del traje reciclado que utilizó el alcalde paseño Iván Arias en la gala de la alfombra verde que se realizó en Cochabamba es de mil dólares americanos. Confeccionado con envases de plástico del desayuno escolar, será subastado el 29 de septiembre para recaudar recursos económicos que permitan dotar de insumos, aguardaparques y bomberos voluntarios. La paz dice presente esta noche porque el alcalde de la paz Iván Arias con su mujer están aquí, pasen por favor, por favor, casi no, bienvenido alcalde. La prenda fue confeccionada con los envases de plástico de alimento complementario escolar y para la subasta estará acompañado con un bolso y un mantel, también elaborados con los mismos materiales. Nosotros trayendo esto que nuestros trabajadores y trabajadoras del desayuno escolar hacen y los utilizan para trabajar, valleta de la tierra, ahí tenemos bolsitas. Tras el éxito de la denominada alfombra verde en el que se recaudó más de 200 mil bolivianos, los organizadores de este evento buscan recolectar más fondos para la conservación de bosques. Acá está el traje que lució nuestro alcalde de la paz Iván Arias, impresionante este saco, miren el saco hecho con lo que vendría a ser el desayuno escolar. Está buenísimo, ¿no es cierto? Mira, desde que yo llegué de cocha me dijo Miriam, qué bueno que estaba el saco que estaba usando el alcalde. Mira, acá está. Oye, si lo ves, realmente te impresiona por los colores para empezar. Y no solo tiene las bolsitas del desayuno escolar, sino de leche, hasta de chisitos también. Hay de chisitos, acá está, sí, acá. Chisitos de todo. Y estoy viendo papas fritas también. ¿Puedes, puedes, lo voy a dar vuelta? Te lo puedes colocar. ¿Te lo puedo colocar? Se puede colocar. Pero claro. Sí, pancrek, irupana, a mí me encanta. Mira, hay las de galletas, hay de cereales. Este es uno de los trajes que ha llamado la atención por el colorido, ¿no es cierto? A ver. Por dentro debe tener forro de tela, mi imagínate. ¿Puede ser? ¿Ah? Tocuyo. Ahí está, dice. Si no, lo vas a pagar y cuesta 90 mil dólares. Oye, esto, este saco va para subasta, señores. Va para subasta y vamos a consultar con Claudia Cárdenas, que es la organizadora de la Pomba Verde. Qué lindo verte, Claudia, qué lindo, porque siempre que estás en algún lugar traes mucha alegría. Y también está José Carlos Campero, que es el secretario municipal de Gestión Ambientalambos. Gracias por estar con nosotros, Panera, vamos a estar conversando con ellos. Y ya está en subasta el saco que utilizó el alcalde. Exacto. ¿Sobre la base de? Sobre la base de mil dólares. Entonces, creemos que más que el valor monetario tiene un sentido simbólico muy fuerte por todo el trabajo que han hecho las proveedoras, por todo el trabajo que simboliza y por el esfuerzo también que ha hecho el alcalde de prepararse para este viaje a mitad de un montón de actividades. Así como las más de 65 diseñadoras y diseñadores que han elaborado trajes con material reutilizado y reciclado. Esta es una pequeña muestra de lo que se puede hacer de una manera creativa, generando cero basura y es más utilizando, ¿no? Como decía José Carlos, adentro tiene, ahorita va a explicar más, tiene tocuyo. Bueno, incluso el backing, donde todas las celebridades sacaban las fotos, no era impreso en un panel normal, era bordado en tocuyo, los logos, con hilos. Hemos tenido todo el cuidado de disminuir nuestras emisiones de carbono al mínimo posible para que todo el evento sea amigable. Y ahora ya iniciamos anunciando oficialmente acá hoy día la subasta de los, van a ser aproximadamente 15 trajes, no sé si tenemos ahí las fotos en archivo, pero son trajes uno más espectacular que el otro, incluyendo el de Leonel que estaba hecho con cintas de cassette, el de Héctor Uriar. También entraron el de Héctor. Había con bolsas de leche pil, había, bueno, este está hecho con papel periódico, ¿no? Y ahí pueden ver el de Carlos Ortiz, igual, que lo hizo la casa de diseño de Beatriz Canedo Patiño, a cargo de Diana, que más de 400 flores bordadas, ahí vemos la foto justo del alcalde. Y bueno, José Carlos también estaba luciendo un especie de chaleco elaborado con más material de desayuno escolar, uno de los trajes más aplaudidos, más ovacionados en alfombra verde, y obviamente que más ha llamado la atención. Habían entre las sugerencias de que se subaste, y ya lo teníamos como planificado, pero este ha sido el que más ha llamado la atención, y por eso lo mostré yo esta noche igual para mostrarlo. Este es el de María Delgado, que les decía que Rosario Aguilar, que también va a estar acá Rosario Aguilar, yo creo invitada, porque este tiene un macramé en la cintura, elaborado con etiquetas de diferentes refrescos. Este está hecho con dos vestidos de novia, de Carla Pérez Candelaria, que ella hizo con el vestido de novia de su abuela, rescató los encajes antiguos, y mezcló con el vestido de novia de ella. Entonces realmente ahí pueden ver, este que lo hizo Rita Bojkova, Cochabambina, mitad del vestido está hecho con hojas de choclo, aunque ustedes no lo crean, y se está quemando y mitad está renaciendo, que es la naturaleza, que es lo que un poco también quería ya simbolizar. Ese es el mío, ha sido súper sencillo, como podrán ver. Algo muy pequeño. Como vos. Sí, pequeño. Minimalista como yo. Ni de nota, como vos. Yo he dicho algo cortito, no. Una crack del diseño de Ana Isabel Parra, que además ha utilizado, porque puede reutilizar o reciclar. Exacto. Ella utilizó telas que le habían sobrado otros vestidos, y cientos de florcitas, ahí estoy con un amigo muy querido, no sé si lo conocen, Leonel Francese. Y bueno, como pueden ver, son flores de sobrantes de otros vestidos, ¿no? Que a veces las diseñadoras los ponen en las cajitas. Entonces realmente el vestido era espectacular. Y Salve que es una marca que trabaja históricamente con Upcycling, lo vestió a Luan Ortiz y a Lenka Nemer, Liliana Castellanos, que Liliana también ha donado este vestido el 100% para que sea subastante. Y Miriam, digo, Clau, ¿saben qué les cuento? Miriam, Héctor, chicos, ese vestido, si podemos volver, el de Lenka Nemer, lo que nos explicaba Lenka en la alfombra, decía, simboliza la quema, ¿te acuerdas? La quema de los bosques, miren la parte de abajo del vestido de Lenka. Es los nuevos troncos, ¿no? Los troncos quemándose y arriba cómo florece la naturaleza. Eso nos explicaba un poquito, tiene todo un significado muy interesante el vestido que lució Lenka, Lenka está fantástica ahí. Y ahí Liliana Castellanos la ha hecho venir dos veces a Lenka Nemer para que sea a su cuerpo. Pero una vez que se subaste el vestido, vamos a poner un precio base el 29, vamos a anunciar. Todos los diseñadores han dicho que se lo puede ajustar al cuerpo de la persona que se lo compra, porque todos son usables, son de casa de diseño y obviamente son simbólicos por todo lo que está atravesando también el país y el mundo, ¿no? Porque las quemas suceden en todo el mundo actualmente. Mira, que recién estamos viendo con un poquito más de detenimiento algunos trajes, ¿no es cierto, Héctor? Sí, Miriam. Para darle además ese simbolismo que tú acabas de mencionar, mi querido. Bueno, ahí por ejemplo tenemos a Rodrigo Lema. Él ha sido vestido por, si no me equivoco ahorita, Munay. Igual que tiene los diseños andinos, ¿no? En su terno, espectacular. Igual han donado el traje 100%, que a mí me encanta porque imagínate llegar a una boda o algún lugar con ese tipo de trajes. Y el de Armandito Murillo igual, ahí hecho con tapacoronas, como pueden ver. Que había uno similar, creo, Maluma en la Met Gala, le estaban diciendo que se han copiado. Bueno, este Rodrigo Bellot no necesita presentación, pero quiero hablar de esta obra de arte porque, como verán, no es un traje, es una obra de arte que lo ha hecho Verónica Virreira, que es una artista plástica boliviana, que actualmente está en Italia representándonos por haber ganado el mejor diseño ecológico a nivel mundial. Porque eso es PVC, son cañerías, son tuberías. Sí. Que ella las ha convertido con fuego en estos diseños que afuera son muy bien valoradas. Ya donó el 100% de la obra. Y te cuento que ahora ella ha triunfado, chicos, les cuento a todos. Ella ha triunfado con cuadros, hace cuadros, se pueden ver en algún hotel con Raison, por ejemplo, vas y está el cuadro que está hecho con estos tubos PVC y estas figuras que son como fantasmagóricas, es impresionante. Increíble. Y de hecho, Solaria va a ganar este premio en Milán, actualmente está en Italia. Y ella decía, yo quiero que luzca una de las piezas para que se muestre cómo con una tubería PVC puedes hacer algo así tan mágico. Y también ha donado. Bueno, ahí también vemos a Elu González y a Piña con... Esta es una cortina, por ejemplo, era una cortina el vestido de la Elu, ¿no? Y lo de arriba son cables de teléfono que están armados. O sea, realmente puedes mostrar ahí la creatividad de nuestros diseñadores que se han lucido. Ahí vemos el sombrero de Made in Chola, igual, de una marca boliviana que actualmente triunfa en todo el mundo, no solo aquí en Bolivia, previo a su ingreso a New York Fashion Week y que ha hecho. Y, bueno, hijos de Ramón, con esa tela pintada a mano. Hay algo que se destaca y se habla. Yo daba un dato y decía, son más de 800 mil toneladas de ropa que al año se las queman, se las desechan. Estas casas de moda que no permiten que sus carteras, sus pantalones, en fin, sean rematados. Entonces, antes de que sean rematados, prefieren quemarlos. Entonces, ¿cuán importante hablar sobre esta nueva reconstrucción de la ropa, que es lo que muchos hemos utilizado? Ropa que se vende la 16 de julio, ropa que tú encuentras ahí en cualquiera de las ferias y que la puedes convertir, la puedes reutilizar, la puedes transformar. ¿Tú crees que de aquí en adelante, por lo menos los diseñadores o la gente que aprecia atención a esto, pueda hacerlo como que tomar un poquito de conciencia? Porque se pueden hacer maravillas, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que en Bolivia ya hay buenas marcas, ¿no? De hecho, cuatro diseñadores de la alfombra verde Salvé, que es de Cintia Ceballos, ha presentado justo el traje de Lua Nortiz, de Sandra Cosío, el Balica, que tiene set de upcycling, la vestió a la Vero Pérez. No, ya hay gente que transforma la ropa en otra cosa, que es el upcycling. Pero la idea era que con esto llamemos un poco la atención para lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde va a parar toda esa ropa o esa basura que generamos diariamente, que son toneladas, y que es el fast fashion y que no se usa y que no se rehúsa? Y la idea era decir, podemos hacer trajes de gala, llamar la atención, para que la gente empiece a hacer este clic. ¿Y sabes quiénes han sido los que más rápido han hecho? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes? Los niños y los jóvenes. Que no saben la cantidad de bellos mensajes que hemos recibido, de que van a empezar a clasificar su basura, que van a empezar a clasificar su ropa. O sea, hemos tenido un impacto muy hermoso que a veces no se ve inmediatamente. A ver, José Carlos, a mí me interesa esa parte, ¿no? Porque ya en los colegios hace algunos años se había comenzado con esto, del reciclaje. Pero me gustaría también llegar a saber, ¿cuánto piensan ustedes recordar? ¿Y en qué se va a usar ese dinero que se recaude? Ok. Estamos súper comprometidos con la alianza que tenemos con Piensa Verde, con el trabajo que hemos venido realizando con Claudia, con Alfonso Malki. Y la totalidad de lo que se recaude con el set de prendas que tiene el alcalde, porque este es el saco que usaba el alcalde. Hay un mandil parrillero, hay una cartera de mujer y un pequeño mantel. Los cuatro están valorizados en mil dólares de partida como pie de una subasta. Todo esto tiene un final súper interesante que nos debería tocar el corazón, porque esto va a ir a financiar las labores en contra de los incendios en el Parque Nacional San Matías. Este es el objetivo al cual se está orientando toda la recaudación de la alfombra verde. Y esto es fundamental porque estamos quemando nuestra chiquitanía. Cada año superamos el millón de hectáreas quemadas. Estamos quemando al final del día nuestras nubes, porque la humedad que se genera en la chiquitanía genera un corredor de nubes que permite caer la lluvia en Bolivia. Y esto es lo que estamos quemando. Y con este pequeño aporte entre todos quienes participamos y apoyamos al medio ambiente, estamos esperando darle una respuesta interesante, un poco de apoyo a esta gente que está luchando año tras año contra los incendios en nuestra chiquitanía. Muy bien. Esto es importante, ¿no? El tema de medio ambiente, pero no solamente la chiquitanía, porque tenemos problemas de sequía en gran parte del país. Tenemos problemas... ¿Qué es lo que nos da tu chiquitanía? Bien. Nosotros generamos aproximadamente dos kilos de basura, que podría reducirse al mínimo, haciendo los ecoladrillos, reciclando nuestra ropa, etc. De acuerdo a los estudios mundiales, porque todo el tiempo, si vemos un paso, estamos dejando nuestra huella de carbono, tenemos aproximadamente 38 años de vida más en el planeta. Y eso sí está corriendo el tiempo. Agua, otros tipos de recursos, los estamos exterminando. De acuerdo al pacto de París, lo que se ha hecho es que si nosotros logramos reducir nuestra huella de carbono, logramos reducir la cantidad de basura que generamos, vamos a lograr a llegar a los 80 años. Es decir, la vida del planeta, de un futuro para nuestros hijos, para los niños, para las niñas de este país, está en que nosotros creemos una conciencia ambiental, que es reciclar ropa, reciclar este tipo de cosas y generar mucho menos basura. Hay una cosa que yo quiero destacar, que creo que ha logrado el evento, por primera vez que es, vemos ahí con la chamara colgada, que es reunir autoridades, por primera vez, del sector público, el sector privado que estaba, líderes de opinión, influencers, productores, artistas, diseñadores, cineastas, en una misma palestra, para hablar de un tema que creo que nos aflige a todos. Y nunca se ha visto tanto compromiso, teníamos también, ustedes han visto a la alcaldesa del Alto, al alcalde de Cochabamba, a la gobernación de Tarija, que donó 10 mil plantines. Y esta suma total de plantines, la hemos valorado igual, y supera los 2 millones de bolivianos, para el sector urbano, porque mayormente la gente piensa que hay que ir a reforestar lo que se está quemando, y eso vale la pena aclarar, que eso toma un tiempo, la naturaleza es sabia, va a tomar un tiempo que se limpie eso, y el oxígeno tiene que venir de alguna parte, y es ahí donde las bellas noticias que tenemos, las va a contar José Carlos, porque el primero de octubre, ya arrancamos la primera forestación acá en La Paz, con los primeros 4 mil de los 20 mil que han sido gestionados por el gobierno municipal. ¿Y dónde va a ser esa forestación? Bueno, estamos empezando en lo que hemos denominado el Santuario de Vida Natural en La Paz, es el ex relleno sanitario de Mallaza, que va a estar cerrado aún por 10 años, antes de abrirse al público, y hemos decidido convertir ese ex relleno en un parque, en un bosque. 10 años de plantar árboles, para que cuando lo abramos al público, la gente encuentre 13 hectáreas de un bosque maravilloso, verde, el segundo mayor pulmón, después de pura pura, de oxígeno para la ciudad. Este es un emprendimiento, que con muchas personas comprometidas, el medio ambiente como Claudia, como Piensa Verde, empezamos el día 1 de octubre, viernes, Día Nacional del Árbol, de 9 a 11 de la mañana, plantando 4 mil plantines, empresarios, banqueros, dueños de medios, influencers como la Claudia, etcétera. Los esperamos a todos ustedes para divertirnos en esta fiesta de la naturaleza, y esperemos que ahí tengamos un gran respaldo a este trabajo de forestar la ciudad, que es tan importante. Con respecto a la subasta de los vestuarios y el arte que han hecho los diseñadores, ¿dónde podemos ingresar para ver los objetos que están en subasta, Claudia? Bueno, este fin de semana, a partir del domingo, ya van a estar cargados en la página de Piensa Verde. Piensa Verde. Piensa Verde Bolivia en Facebook y en Instagram. Ya. Los trajes, todavía estamos en estos días confirmando quién es más. Hay gente que, aunque no crean, ya lo ha vendido el traje, y nos dice, será que me digas, pero una persona se enamoró del traje y me lo compró. Oye, wow. Y eso nos encanta, porque igual se trataba también de que los diseñadores que han trabajado de manera desinteresada, genere, ¿no? Tienen trabajadores que han estado bordando, haciendo macramé. Entonces, me dice, ya lo he vendido mi traje. Entonces, entre hoy día y mañana nos van a terminar de confirmar, y el viernes yo creo que ya vamos a subir el álbum, pero más seguro es que el domingo ya pueden entrar a ver, y el 29 está, ¿no? La fecha cerrada. Así es. Para hacer la subasta, la vamos a hacer presencial, pero también online, por si alguien no puede asistir a nivel nacional y quiere ofertar, van a poder ver los precios base seguramente ya cuando vayamos subiendo las fotos, y queremos conseguir igual un martillero divertido, ya lo miran a León, ¿no? Un martillero divertido que nos ayude en la subasta a generar empatía y buen humor. Si alguien está libre el 29 en la noche. Dale, dale. Para ayudarnos con... Es que, si tienes alguien que también conozca la causa, ¿no? Y queremos que la verdad la gente se comprometa y el total, como decía José Carlos, quiero ser redundante, se va para el monto en efectivo, porque ustedes saben que había un monto en plantines que, como digo, está valorado más o menos en supera los dos millones. Pero el efectivo, que son 203 mil 191 bolivianos, se va para atender a San Matías, aquí hay que destacar la buena voluntad de todos los diseñadores que están dando sus trajes, porque ellos no están percibiendo o sí. Hay un mix. Hay algunos que definitivamente han llevado trabajos de 20 obreros para cortar florcitas con desperdicios, digamos, ¿no? Entonces, ellos nos dicen, esto yo no te lo puedo regalar, necesito... Como cuando hay una subasta de los cuadros y te dicen, necesito recuperar 500 dólares, digamos, no sé. Y en la mayoría de los casos, casi nadie está cobrando. En el caso de este, obviamente no nos están cobrando y el precio va a ser, si alguien se lo compra ahí en mil, que no creo, espero que sea mucho más, los mil se van a la causa a atender los incendios de San Matías. En el caso de que nos pidan, el precio va a ser, se va a reponer al diseñador y todo lo que se gane va a la causa. Es un mix. Muy bien. De verdad que les agradecemos mucho por estar con nosotros, por compartir esta las imágenes, momentos especiales y que la gente entienda de verdad que lo que se ha hecho es por una buena causa. Exacto. Gracias a Claudia Cárdenas que estaba con nosotros, organizadora de la Fombra Verde y a José Carlos Cambero, secretario municipal de gestión ambiental. Ambos buenas noches y gracias. 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 Gracias, gracias.